¡Hola a todos! Feliz Navidad, que se me olvidó decirlo en el vídeo de Camellia. Bueno, hoy en un principio no tenía pensado grabar nada más, pero había participado en un santa secreto de los juegos de RPG, de estos de miedo, ¿no? Y justo el regalo que me han hecho ha sido un juego, y ha sido como, ¿en serio? No me lo esperaba para nada. En todo caso, a lo mejor eso, un dibujo de alguno de los personajes que había puesto o algo, y joder, o sea, ya que me han hecho un juego tengo que grabarlo. No sé, no tengo ni idea de cómo es de largo, pero en un principio supongo que lo grabaré todo seguido, no creo que sea muy largo, vamos. Igualmente, el simple hecho de que me hayan hecho un juego ya, vamos, me parece genial. Este es en realidad el segundo juego ya, junto con Dolly Molly. Al igual que Dolly Molly, pondré el link de descarga en la descripción por si alguna otra persona lo quiere jugar. Y si algún otro quiere hacer gameplay, pues yo no tengo problema, igual con Dolly Molly. Incluso mejor si me avisan y así también lo veo. Así que nada, pues venga, vamos a jugar a ver qué nos espera. Tengo mucha curiosidad. Sobre todo me sorprende que el juego lo hayan hecho de mí, ¿no? Ya que el santa secreto era de juegos de RPG, no de mí. Bueno, Adri, hey. Subiendo gameplay. LOL. Captura de pantalla. Hey, el vídeo de... de Wadano Hara. Eso significa que acabo de grabar con Noelia. Ya es tarde. Tengo sueño. Debo irme a dormir. No sé por qué me pongo un gameplay tan tarde. Realmente no grabo tarde. Pero bueno, eso no pasa nada. Apagando la compu. Bien, a dormir. LOL. Muy mal, la cama es rosa. Muy mal, ya tiene un cero el juego. No, pobrecita. ¿Hay algún diálogo por ahí o no? Adiós, me piro. No, no puedo. A dormir entonces. Punto, 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 punto. Joder, me parecen los puntos suspensivos famosos de Mogeko. Oh no, estoy en un sitio extraño. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿Por qué tengo mis audífonos puestos? Se supone que estaba en mi cuarto. ¿Qué está pasando? Tengo que salir de aquí. No, me han secuestrado. Bueno, al menos la música no es animada. Muchos libros. Muchos libros. Muchos libros. ¿Nada diferente? Vale. Pues muchos libros. ¡Oh, no puedo correr! Muchas cosas inútiles. ¿Y por qué las tienes? Vale, parece que no me van a decir... Uy, piano. Los pianos no me dan muy buenas... ¡Lol! Hola, caminando. ¡Lol! En fin. Piano. Vale, parece que no hacen nada al piano. Y en fin. El bug del piano. Es todo igual, tío. O sea... ¿Esto qué es? ¿Un laberinto? ¿Qué camino tan largo? Eso digo yo. Además es todo igual. Por ahí es que me va con un poquito de lag. La habitación y veo ahí una nota. Muchos libros. Eh. Hola, David. ¿Qué haces en una nota? ¿La la veo, David? Oh, Dios. No lo sé. Me pregunto qué pasa si me equivoco. Eh... No sé, voy a decir David. David. ¿Qué pasa? ¿Eh? Eh... ¡Hola, David! ¿Por qué eres rubio? ¿Eh? ¿David? ¿Eh? ¿Quién eres? Soy Adri. A la que stalkeas. ¿De dónde saliste? No sé. Estaba dormido y desperté aquí. Vale. ¿Dónde estamos? No sé. Trato de salir de aquí. ¿Puedo ir contigo? ¡No! ¡Me vas stalkear! ¡Claro! Oh, sí, David. Ven conmigo. Bien. Oh, sí, David. Ven conmigo. Me ha encantado. Oh, me sigue. Bien. Somos dos. Letras en japonés. Because why not. Just leaves. Vale. Bueno, pues vamos, David. Vi. Yo tengo un compañero. Dios mío, ¿otra vez el mismo camino de antes? ¿Pero qué es esto? En fin. Porque a David se le va como moviendo el pelo. Otro camino largo. Al menos tengo la compañía de David. Y puedo hacerle cosas malvadas. No, no, no. Es él el que me stalkea, no es al revés. Botones. Ignoremos esto y vayamos a la puerta. Ok. Está cerrada. Vale. Hay una nota. Presiona el botón verde y la puerta se abrirá. Ahora tengo una misteriosa... Ahora tengo ganas de dar al rojo a ver qué ocurre. Eso es fácil. Claro. ¿Por qué no me deja? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? No alcanzo abajo. Que yo no soy bajita. Bueno. Yo en realidad, a ver. David me lo imagino alto. Pero tampoco me lo imagino muchísimo más alto que yo. Eso sí que es cierto. Pero bueno. Puedo llegar por... Puedo no llegar por poquito. Pobre David. Hazlo tú. Esclavo. Ok. David, no le irás a dar al rojo, ¿no? ¿Pasa algo? No. Pero David, ¿por qué eres del rojo? ¿Por qué? David. Perdón. ¿Por qué? Nada. Perdona por haber olvidado que eres daltónico. Dios mío, es verdad. No me acuerdo. Es verdad que The Kruzman dijo que no podía ser piloto porque era daltónico. Es verdad. Joder, no me acordaba. ¿Ah? Muy bien, David. Nos acabas de condenar. Bien, vamos a morir. ¿Qué? ¿Eh? Bien, David nos ha matado. Fin del juego. Hostia, nos hemos dado. En fin. Adri. ¿Quién es David? ¿O otro? Adri, despierta. Hombre, si es a mí mi nombre es posible que sea David. Adri. Adri ha muerto. Déjame ir. Así es, David. Ah, hola, David. ¿Lo hemos hecho? No, no. ¿Estás bien? ¿No te golpeaste muy fuerte? Estoy bien. Ya no deberíamos seguir perdiendo el tiempo y continuar. Y recuérdame que no te vuelvo a dejar un dilema de colores. Es cierto. Pobre David. Él no tiene la culpa de ser daltónico. En fin. ¿Hola, Evie Gary? Golpe tras golpe. ¿En serio me queréis matar o algo? ¿Estás bien? Sí, creo. Lo siento mucho. Te lastimaste, cariño. Qué bonito. No, estoy bien. Evie Gary, oh my god. ¿Quiénes son? ¿Ustedes saben dónde estamos? Yo soy Adri. Y este es David. Bueno, él es David. Estamos tratando de salir de aquí. Si quieren pueden acompañarnos. Suena bien. Solo espero que no nos persigan los cuadros de aquí. Aunque en cierta forma David salió de un cuadro, ¿es verdad? Bueno, era una hoja. Bueno, sí, era un cuadro. La hoja estaba debajo del cuadro, es verdad. Dios mío, esto parece el Luigi's Mansion. Iv, ¿está bien para ti? Sí. Iv ha hablado. No se hable más. Vamos. Uy, ya tengo más gente en el grupo. Uy, somos muchos ya. Qué guay. Está muy curioso el juego, la verdad. Así o más cosas inútiles. Me tendrían que dar prosciutto por aquí. Habría sido muy guay. Has conseguido prosciutto. Joder, más caminos iguales, tío. Qué coñazo. Piano. Joder, podría pasar algo diferente. No sé. Bueno, mientras no me salga un screamer. En fin. Después de 50 caminos iguales. Huele diferente. Huele como a... Polvo. No me gusta cómo ha sonado eso. ¿Vamos a explotar? No quiero explotar. ¡Alto! Joder, creía que había muerto, ¿sabes? ¡Ya! ¡Ya! Que grita más que yo. Parece que definitivamente no podemos pasar por aquí. Sí podemos. Seguro que hay un camino. Déjenmelo a mí. Un paso en falso y muero, ¿sabes? Como digas. ¿Por qué dije eso? No lo sé. Dímelo tú. Soy yo. O sea, no sé. Suerte. XD. Sí. Es adivinando. Dios mío, te odio juego. Vamos a morir. ¡Bien! Voy a ir guardando cada paso. Dios mío. Esto es horrible. ¿Qué? Vale, muerto. Oh, Dios mío. Espero no haber guardado justo en la muerte. Ah, vale. Joder, qué mierda, ¿no? Vale, voy bien. No muero. No morir es bueno. Joder, estoy teniendo mucha suerte. Solo me muerto una vez. Joder, qué potra estoy teniendo. Vale, no. Ahora no. Ahora no he acertado. Lo que no sale es una animación de explosión, como antes. Oh, fuck. Todos los caminos son muerte, ¿o qué? En fin. Joder. O sea, por ese camino todo es muerte. Oh, Dios. Cómo odio esta mierda de laberintos invisibles. O sea, no, no me gusta. Venga. Venga. Otra muerte. Because why not. Joder. Me estoy poniendo ya nerviosa. Creo que vamos a volver por donde antes. Dos horas más tarde, Adrián. A un corte. Para que ya sapáis por dónde es. Vale, vale. He encontrado otro camino. Espera, ¿he guardado o no? Bueno, da igual. Le doy otra vez. Vale. Mierda. Muerte. Joder. Esto es odioso. O sea... Bien. Guardar. Estoy guardando más que nunca, probablemente. Ahora es la pregunta. ¿Arriba o abajo? ¡Bien! Lo conseguí. Joder, qué mierda. En serio, qué horrible. A ver, David. No hagas cosas raras esta vez. Estás muy flojo, David. Gary, ayúdame. Claro. Ay, qué fuertes estamos. Se abrió. Uf. Bien, ya podemos seguir. Ahora sale un monstruo. O un mogeco. Bien. Hola, Eti y Calv. Invitándonos a vuestra fiesta de Navidad. Oh, no veo más, aparte del arbolito y eso. O sea, que... O sea, no veo más caminos, me refiero. O sea, que es posible que aquí sea el final. Hola. Eti, Calv. Hola. ¿Qué tal? Uf, al fin llegan. ¿Eh? Calv y yo hicimos una fiesta de Navidad. ¡Y intentáis matarnos! ¡Ese es lo más normal del mundo! A mí no me metas en eso. Perdón. ¿Una fiesta de Navidad? ¿Tanto pasamos por eso? ¿No podrías simplemente hacer un camino más corto? Hubiera sido corto si no hubieras presionado el... Si hubieras presionado el botón verde. Puto David. Bueno. ¡Feliz Navidad, Adri! Gracias. Gracias. ¡Feliz Navidad a ti también! ¡Oh, ya! Algún ending cutre, LOL. Jo, me esperaba que hubiese unos diálogos ahí todos juntos. No sé. No sé hacer créditos, LOL. He estado curioso. ¡Ah, vale! Sí, sí que hay más. Ah, pero me puedo mover, vale. ¡Feliz Navidad! Bueno, es un gameplay cortito, pero está bien. Uf, no quiero volver a pasar más peligro. Aunque eso ya no importa. ¡Feliz Navidad! Todo para esto. No importa. ¡Feliz Navidad! Y que sí. Yo no tuve nada que ver. Con la pólvora, ¿no? Eso ha sido de ti. Espero que te haya gustado. Sí, ha estado curioso el juego. Notas de la autora. Nota uno. No sé mucho sobre el daltonismo, pero creo que los colores más faltantes en este son el verde y el rojo. Y bueno, no importa. La intención de este juego es entretenerse. Bueno, en realidad, en el caso de mi hermano, que es daltonico, lo que más confunde sobre todo es el azul y el morado. Es lo que más le cuesta. El verde y el rojo no suele confundirlo tanto. Supongo que todo depende de los grados de daltonismo, claro. Perdona que los dibujos sean tan feos y desformes. ¿Qué va? A mí me han gustado. Es más, bastante que hay dibujos. Podrías haberlo hecho perfectamente sin dibujos si no hubieses tenido tiempo y demás. Pues a mí me han gustado, no sé. ¿Te amo, Dios, Adria? Yo, tía, realmente no sé quién me lo ha hecho porque no ponía de quién era cada regalo. No sabes lo feliz que me sentí que me tocara mi youtuber favorita. ¡Ay, qué bonito! Nota 4. ¡Feliz Navidad! Bien, que nota más extensa. Aquí no hay nada, bien. Oh, foto 1. Ah, claro, los del juego. ¿Vale? Ah, vale, yo se me quedé calado. ¡Ey, esta imagen no ha salido! No sé si es que se le ha olvidado ponerla. Habría estado guay que la hubiese usado. No sé por qué no ha salido. Y esta tampoco ha salido. Pero mola. Un oso. Problem. LOL. ¿No hay nada más? ¿Puedo volver a la muerte? ¡Sí! ¡Ah, no, me salgo! Vale, bueno, gracias por jugar. En fin. Bueno, ha sido un juego cortito, pero hoy ha estado curioso, ¿no? Y como regalo de Santa Secreto, la verdad es que ha estado genial. No me esperaba para nada que me fuesen a dar un juego. Y bueno, ya que estamos en Navidad, pues justo un jueguecito mini de Navidad con Adri, ¿no? Es algo muy sencillito, pero oye, yo lo agradezco. Y con esto ya es el segundo juego que tengo. ¡Qué guay! Así que nada, decir pues muchas gracias por ver y muchas gracias a la persona que lo haya creado. No sé quién es, pero sí se quiere manifestar, por mí genial. Pero bueno, igualmente muchas gracias por hacerlo. Y nada, pues feliz Navidad a todo el mundo. Ya sí que no nos veremos hasta que vuelva de las vacaciones. Ya el siguiente vídeo sería en todo caso el día 30. Así que nada, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás. Y nada, adiós. ¡Suscríbete al canal!